Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos las noticias con la triste noticia de esta madre de solo 27 años, trabajadora, que esta mañana fue baleada por un joven delincuente que la asaltó a ella y a otros pasajeros arriba de un bus del Transantiago. Claro, el victimario tiene apenas 16 años, ya cuenta con 8 condenas por diversos delitos, otro homicidio incorporado también dentro de este puntuario, y la mujer falleció hace solo una hora. El tipo me apuntó a mí en la cabeza, me dijo que le pasara el celular. Agilice la aclaridad, la persona está con riesgo vital, agilice. Y de repente se para al lado mío y se empieza a disparar, y se empieza como a alterar, no sabía dónde disparar. Al parecer el impacto balístico le ingresó por la espalda, por la espalda. El reloj marcaba las 8 con 57 minutos cuando este menor, de apenas 16 años, se subía a este bus del Transantiago en la comuna de Recoleta. El cual no apagó, saltó el toniquete y se sentó a la parte trasera, el último asiento. Quienes iban al interior del bus no notaron nada extraño, eso hasta un par de cuadras. Cerca de siete pasajeros quedaban cuando comenzó el asalto. Él llegó y sacó la pistola, y entregué los celulares, entregué los celulares. Yo se lo pasé el tiro porque vi que la pistola era parecida de verdad y todo, y una niña se asustó, se paró y le apuntó y le disparó. Se juntó mucha gente adelante, que iban adelante, y disparó, claro, y disparó y le cayó a la niña. No sé si le disparó al chofer en realidad o a ella. Yo estaba al lado de él, yo lo que sentí fue el disparo, y yo desgaché la cabeza y sentí el zumbido acá. Zumbido que dejó atónitos a todos quienes iban en el bus. Según los testigos, al parecer, cuando la víctima, que iba en el asiento de adelante, se paró para entregar su teléfono, el asaltante del fondo de la micro percutó su arma, dándole en la espalda. Yo tenía mucho miedo porque dije, estaba al lado de él, o sea, me podía haber disparado también a mí. Y me decían que era una pistola grande, era una pistola así como chica, tenía como un cartucho hacia abajo, así era como la tipo de ametralladora. Esta arma fue la que utilizó el asaltante con encargo por robo, que contiene 30 tiros, calibre 9 milímetros. La víctima, identificada como Julia Soledad Ortiz Yañez, de 27 años, de inmediato fue trasladada al hospital San José. Le dio un paro ya y está grave, tiene muchos órganos comprometidos, y tenemos que rezar más que nada, solamente nos queda rezar por ella, para que en realidad siga viviendo. Nosotros como familia pedimos justicia. Pero ella trabaja en una peluquería, allá en Bitacuna, iba para su trabajo y eso le pasó. Una buena niña nos decían. Sí, muy buena, una chica muy trabajadora, excelente chiquilla. Joven madre también de un niño de 10 años, apenas ocurrió este hecho. Rápidamente, carabineros, inició un operativo para dar con el delincuente que huyó por la puerta trasera del bus. Así se comunicaba a carabineros para coordinar su búsqueda, hasta que lograron detenerlo. Se trata ni más ni menos de un adolescente de apenas 16 años, pero con una decena de detenciones y antecedentes. Cuando las víctimas vieron las características de la persona, se logró la atención del autor, fue reconocido por las víctimas, se le encontró una especie de producto del delito, se le encontró el armamento que habría ocupado para herir a la persona. Entre sus antecedentes están ocho condenas por diversos tipos de robos, ya sea por sorpresa, bienes nacionales, hurto simple, receptación y homicidio frustrado. Este viernes fue formalizado, quedó en internación provisoria. Formalizamos por tres delitos. En primer término, el delito de robo calificado. En segundo término, el delito de receptación de especies. En tercer término, por el delito de porte de arma de fuego. Una madre que va a trabajar, es asaltada, y ahora no se sabe si va a vivir. Que es un menor asesino, no hay ninguna cosa más que decir. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos médicos, alrededor de las 7 de esta tarde, Julia Soledad Ortiz Yañez falleció. Esto obliga a reformalizar a este menor, sumando sin duda al delito más grave en su largo historial de crimen, pese a su corta edad, el homicidio de una madre que viajaba como cada mañana a su trabajo.